El Ministerio Público ha reiterado su pedido de 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente Alejandro Toledo por presuntamente haber recibido 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para darles la concesión de dos tramos de la interoceánica. En una nueva audiencia del proceso seguido en la sede del penal de Barbadillo, el exmandatario interrumpió al fiscal José Domingo Pérez cuando detallaba los alegatos finales en su contra. La magistrada Inés Roca llamó la atención al procesado y le advirtió que podría ser retirado de la sala en caso continúe con su conducta. El fiscal afirmó que no quedan dudas de que Toledo Manrique debe ser condenado por los delitos de colusión y lavado de activos. Podemos afirmar ya de cara al cierre de este juicio oral que Alejandro Toledo Manrique solicitó 35 millones de dólares a cambio de que la empresa Odebrecht ganara el proyecto del interior de Zedica Sur y los acuerdos pactados. ¿A quién solicití yo? A ver, señor Alejandro Toledo Manrique, mientras el Ministerio Público habla, usted solamente escucha. Ya su abogado va a tener la oportunidad también de decir todo lo que está indicando el Ministerio Público. ¿Está bien? Bien, adelante. Continúa, señor fiscal. A ver, un ratito. Por favor, mantenga la compostura. De lo contrario, nos vamos a ver en la obligación de sacarlo. Y eso no sería... No sería bueno. Hacemos una primera pausa, quédese con nosotros porque hay más información importante para usted. Al volver. Volver. Puede...